Vecinos y vecinas de la colonia Las Peñas, quiero saludarlos mucho, estamos en nuestro día número 8 de campaña para la alcaldía. Pedimos el día de hoy a tocar puertas, a platicar con la gente de Las Peñas, a decirles que es muy importante que voten este 6 de junio, que voten por la coalición Juntos Hacemos Historia. Hemos transformado Iztapalapa con la mayor infraestructura deportiva, recreativa y cultural. Tenemos un cambio radical y queremos seguir transformando Iztapalapa. Hemos hecho mucho, 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 pero la propuesta para este gobierno nuevo. Si ustedes nos apoyan para encabezarlo, significa que además de los caminos seguros, ahora nos vamos a las calles y vamos a iluminar todas las calles de Iztapalapa. Todas. No va a quedar un rincón de Iztapalapa oscuro. Segunda propuesta. Sustitución universal de la banqueta en mal estado en Iztapalapa. Todas las banquetas que estén en mal estado se van a arreglar, se van a sustituir y van a quedar bien. Y vamos a mejorar la seguridad. ¿Cómo? Vamos a poner un cuerpo de policía auxiliar en todo Iztapalapa que duplique la cantidad de policía que hoy tenéis. ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva Iztapalapa Libre! ¡Arriba corazones! ¡Arriba! 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 ¡Clara! 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 ¡Gracias!